Buenas tardes profesora, espero se encuentre bien, mi bien de salud. Bueno, a continuación voy a presentarle el informe para la evaluación final del diplomado. Bueno, para iniciar, antes de ver el contenido, voy a hablarle un poco de cómo está clasificado el informe, ¿verdad? La clasificación, según su funcionalidad, es técnico. Bueno, el tipo de informe es corto, ya que su extensión no pasa de más de 10 cuartillas o 10 páginas. Bueno, según su función, es analítico, ya que se incluye tanto conclusiones como recomendaciones. Según su finalidad, es para cambios, ya que se propone hacer evaluaciones y verificaciones en campo, que es el contenido del informe, que son evaluaciones al consumo de combustible de los tractores agrícolas. Utilizados en la labor de preparación de suelos en una empresa. Igual, pues se hace recomendaciones de modificaciones importantes de hacer las cosas a través de las recomendaciones. Por otra parte, la clasificación, según el grado de formalidad, es un informe, es informal, ya que se preparó de manera rápida, es de corta extensión, y los lectores saben a lo que está, los lectores saben lo que se estaba presentando, por lo tanto, el criterio técnico y el criterio técnico y lo que se estaba hablando ahí, ellos ya manejan, pues, porque fue a unos dueños del proceso que se presentó como tal ese informe. Y bueno, según su contenido, es de resultados, pues, porque estamos dando resultados de evaluaciones que se realizaron in situ, en campo. Y según una fuente de elaboración, es interno, pues, porque es un informe que se maneja a nivel interno dentro de la empresa. Y como les dije anteriormente, se emite el informe a los dueños del proceso para que vean cómo va su maquinaria en la administración. Bueno, para allá entrando, bueno, que es la parte del informe, bueno, la presentación se la voy a hacer acá en Word. Bueno, antes de entrar a su contenido, la estructura interna del informe está compuesta por su portada, por su resumen, igual tiene un índice, introducción, desarrollo, recomendación, conclusión, anexos y bibliografía. Bueno, para iniciar en la parte de la portada, pues, acá tenemos el nombre de la empresa, compañía Azucarera Monte Alto, su logo, el título del informe, el cual es evaluación del consumo de combustible en los tractores de la compañía. El autor, la localidad y la fecha, ¿verdad? Entonces, para entrando ya en materia, en lo que resumen, acá nos planteamos cuál era el objetivo, digamos, del informe como tal. De igual forma establecimos cómo se encontraba actualmente los parámetros de consumo de combustible en los tractores dentro de la empresa, y a través de las recomendaciones, o más bien, qué recomendaciones dimos según las evaluaciones realizadas en campo, ¿verdad? Bueno, en el índice está, bueno, está enumerado, está enumerado el informe, pero la cuenta de número de páginas empieza desde la introducción, la cual es la número 4, o sea, acá no podemos dar cuenta de que está enumerado, digamos, el informe. Bueno, como había dicho usted, que no se enumera la portada ni el índice, bueno, pues empezamos a enumerar desde aquí la introducción. Bueno, en cuanto al desarrollo del cuerpo de la introducción, empezamos a hablar acerca de la empresa, ¿verdad? La compañía Azucarera Monte Alto, ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son los procesos que están involucrados? Una vez ya poniendo en contexto a la audiencia de qué es la compañía Azucarera Monte Alto, entonces ahí hablamos de lo que, de la revisión que nosotros hicimos, ¿dónde inicia? ¿Dónde inicia? Con la preparación de suelo. Esto es para darle en contexto, ¿verdad? Ya de una vez hablado de la preparación de suelo, hablamos de lo que es maquinaria y su importancia en llevar el registro y el seguimiento al consumo de combustibles, ¿verdad? Y ya de último planteamos cuál era el objetivo del informe, ¿verdad? O cuál era el objetivo de la verificación in situ en campo, porque este informe fue emitido a través de una verificación que se hizo en campo, ¿verdad? De un seguimiento que se le hizo a campo a los tractores. Pues acá dejamos planteado el contexto y los objetivos en la introducción, ¿verdad? Ya en el cuerpo de desarrollo, acá pues ya comenzamos a detallar la fecha en la que se hizo la visita o la revisión en campo. Después de eso, de poner en contexto qué tractores evaluamos, tenemos un cuadro resumen de los resultados que se realizaron en dicha verificación, ¿no? Después de eso, de realizar la verificación en campo, se solicitó el historial del consumo de combustible, que eso está registrado por cada tractor, cuánto es lo que consume de combustible. A través de eso se hacen los parámetros o se les da seguimiento a los indicadores del consumo de combustible de los tractores para darnos cuenta cuánto es el gasto, tanto económico y cuánto es la productividad que ellos van teniendo. O sea, como son tres tractores, acá hablamos en un cuadro del historial de los tres tractores, ¿cierto? O sea, después de pasar de hablar del historial del consumo de combustible, acá hablamos acerca de los resultados que se dieron en la verificación en campo. El resultado dio cada tractor y también hicimos ahí una comparación con el historial que presentaba cada tractor y que representa a lo que estamos evaluando actualmente, si se encuentra bien o si se encuentra por abajo, por arriba del indicador o el parámetro establecido, ¿verdad? O sea, de eso hablamos por cada tractor. El desarrollo son dos páginas nada más, acá se pudo abarcar todo. Como le digo, no necesariamente tenía que hablar de cosas técnicas o de poner citas actuales, porque ya los que va emitido este informe, que son los dueños del proceso, ellos ya saben que se está evaluando. Entonces, no hay una manera de que ellos, no hay una manera de comprender, digamos, algo que ellos ya lo saben. Entonces, por eso no hacemos uso de citas, porque es un informe de resultados a través de una evaluación. Bueno, a través de esa evaluación, a través de los resultados que hoy tuvimos, entonces damos las recomendaciones. Las recomendaciones las damos a través de los objetivos planteados, y damos respuesta a los objetivos planteados, la recomendación y la conclusión, ¿verdad? O sea, la recomendación está basada en cada tractor, en los resultados de cada tractor. Y también, luego de hablar de cada tractor, entonces se hace una recomendación a nivel general y de qué se puede hacer, pues, para mejorar dicho proceso. En la conclusión le damos respuesta, ya íntegra a los objetivos planteados, que era el de verificar en campo cómo están los indicadores de consumo de combustible, ¿no? Entonces, acá hablamos de cómo están actualmente y qué es lo que se debería hacer para mejorar. Pero es de manera más sintetizada. ¿Y cuáles son los resultados de que obtendríamos de llevar un seguimiento más oportuno y real de los parámetros de consumo de combustible? Aquí lo tenemos de forma sintetizada, pues. Porque las recomendaciones ya las dimos propiamente en el apartado de recomendaciones, ¿no? Bueno, después de eso tenemos lo que es anexo. Acá en anexo tenemos como parte 1, anexo 1, las políticas para definir los parámetros de consumo de combustible. Como anexo 2 tenemos lo que son los parámetros actuales de los equipos con los que se están midiendo o realizando dicha evaluación o verificación. Y tenemos una bibliografía como tal porque acá, bueno, no necesariamente, esto no está, no hay referencias textuales en el contenido del desarrollo, ¿verdad? Pero sí es una manera de ver porque, o sea, lo que los autores, a través de investigaciones, ellos tienen ya, digamos, definido cómo se pueden dar, digamos, los parámetros, ¿verdad?, de consumo de combustible. Sin embargo, la empresa define como tal, a través de los seguimientos que se le dan, las verificaciones constantes de los consumos de combustible o de los parámetros, ellos definen como tal ya cuál es el parámetro que se va a evaluar. Sin embargo, estos autores han hecho investigaciones anteriormente para dar, digamos, un aproximado de cómo se debería medir ese consumo de combustible. Pero vuelvo, repito, pues, de que cada empresa define cuál es su parámetro de consumo de combustible del cual se va a manejar, ¿cierto? Bueno, entonces, en cuanto al contenido del informe, eso es lo que les iba a presentar. Entonces, ahí evalúe los puntos que estaba solicitando y ya, digamos, de manera íntegra o más bien de manera detallada, pues, ya lo verán cuando regrese el informe, ¿verdad? Pero ahí están abordados todos los puntos. Como les digo, es un informe corto y es un informe de resultados. O sea, bueno, espero me haya comprendido y muchas gracias por su tiempo y por las clases impartidas que fueron de mucha utilidad y que nos ayudan a reforzar nuestra actividad diaria, tanto en redacción de informes, ir mejorando y demás cosas que tenemos, digamos, que mejorar. La ortografía y la redacción. Bueno, muchas gracias por todo. Y esto es todo lo que iba a presentarles. Gracias.